En Estados Unidos, 16 congresistas, gobernadores y políticos demócratas están en contra de ratificar el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Son 16 de los 23 aspirantes presidenciales del Partido Demócrata, entre ellos senadores como Bernie Sanders o como Elizabeth Warren o el ex vicepresidente Joe Biden consideraron que es necesario que se modifique el acuerdo o que incluso se haga una nueva negociación, pues no son las mejores noticias para el gobierno mexicano que si por el acuerdo fuera, sí, por el acuerdo fuera, pues preferiría que la elección del próximo año la ganara Donald Trump, sí, por el acuerdo comercial fuera.